Te dejaste llevar por su aire, es suicida, por su forma de hablar, para nada contar, donde toda la maquia la ocultaba, y el doblaba linda aquel papel, una canción la me dio a hacer. No le diste llegar con sus artes escondidas, sigiloso al andar, duroso a la mirar, lo que no le imperio pedirte, con descaro, que bailaras las letras con él, esa chica de ayer. Dime que nada se ha perdido, dime que un guaga en su bolsillo, una canción la me dio a hacer. Dime que mereció la pena, todo ese silencio de arena, y otros cien años por no ser. Dime que guaga en su bolsillo, dime que guaga en su bolsillo, una canción la me dio a hacer. Dime que guaga en su bolsillo, una canción la me dio a hacer. Dime que guaga en su bolsillo, una canción la me dio a hacer. preferiste su estrofa inconclusa a un estribillo malo. Te quedaste con su baile torpe en la chica de ayer. Te quedaste con su baile torpe en la chica de ayer. Te quedaste con su baile torpe en la chica de ayer. Un día cualquiera no sabes que oraré. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Aplausos. 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 Aplausos.